Vecinos del barrio La Victoria y la Comuna 1 de Barranca Bermeja se opusieron este martes a las obras de reposición de redes del acueducto en su sector. Este vocero de la comunidad en audio explica el porqué de la protesta. Nosotros tomamos la decisión de parar la obra el día de hoy por razones de que la empresa contratista no nos quiere apoyar en el cambio de la tubería de agua potable. Ellos están realizando la instalación de aguas negras en el tramo de la calle 40, pero le informamos que la tubería de agua potable es del material de albesto, tiene más de 35 años y se está quebrantando toda. Hay fugas, no entra agua suficiente por tanta incrustación que tiene la misma tubería a la vivienda. Y pues la empresa de agua se negó que no haya presupuesto para cumplir ese otro trabajo, ya que solo el contrato hablaba de instalar las tuberías de aguas negras. Los habitantes reclaman que se cambie la tubería de asbesto cemento por unas redes modernas, pero el contratista se niega al no estar esas especificaciones en el contrato.